Bueno pues el día de hoy vamos a resolver una multiplicación con punto decimal en ambos factores como podemos ver aquí en arriba y abajo hay punto decimal entonces que vamos a hacer Primero que nada la multiplicación con punto decimal se resuelve como cualquier multiplicación pero al final es donde viene la variante ok vamos a ver esto Primero vamos a empezar a resolver si el este entonces empezaríamos el primer vígito si tenemos que multiplicar el primer vígito por cada uno de los de arriba ok empezaríamos aquí 3 por 5 son 15 son 5 y llevo 1 3 por 4 12 y una que llevaba 13 3 y llevo 1 3 por 3 9 y una 10 0 1 y seguiríamos ahora multiplicando el segundo dígito por todo lo de arriba si ese es el método de la multiplicación si ahora como ya voy a empezar yo multiplicar el segundo dígito yo en lo del resultado parcial tendría que pasar un espacio porque voy a empezar con el segundo ok Y ahora si 2 por 5 son 10 0 llevo 1 2 por 4 8 y una 9 si y 2 por 3 son 6 esto en este caso se tiene que sumar porque ya multiplicamos ambos dígitos por todo de arriba Y ahora si tendría que ser mi suma si 5 3 9 6 y una 7 ahora aquí viene lo especial como tengo punto decimal en los factores que estaba multiplicando Tengo que juntar los espacios que hay después del punto decimal es decir del punto decimal a la derecha si entonces aquí hay 1 2 espacios Y aquí también abajo hay un espacio entonces aquí arriba son 2 espacios que hay después del punto y aquí abajo hay un espacio que hay después del punto en total son 3 espacios Esos espacios que tengo ahí los voy a recorrer en el resultado final de derecha a izquierda es decir de derecha a izquierda voy a contar 3 espacios si sería 1 2 3 espacios Y ahí yo colocaría mi punto decimal y ahí yo colocaría mi punto decimal y con esto ya puedo contestar una multiplicación con punto decimal en ambos factores si acuérdense lo importante es resolver la multiplicación como siempre lo hacemos Pero al final contar los espacios que tenemos tanto en el factor de arriba como en el de abajo contar los espacios y esos son los espacios que vamos a recorrer en el resultado final Espero que esto les sirva de mucho y a contestar todos Les voy por primera vez nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!